La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Sí, buenas noches, está en la Hora de Maquiavelo Hablo rápido, bien cortito, cortito Porque nos acortaron el programa otra vez con la publicidad política Esa que tenemos que ceder a cambio de absolutamente nada Tenemos un programa más corto y vamos a arrancar Obviamente vamos a tratar la pregunta Todas estas campañas para las cuales, para mucha gente Están saturando, hasteando, cansando a los electores ¿Sirven de algo? Antes, dos comentarios Por un lado, pasó casi inadvertida la semana pasada Un dato muy importante La jueza Servini de Cubría Le dio a Cambiemos, que es esta alianza del PRO, el radicalismo O parte del radicalismo y la coalición cívica de Lilita Carrió Le dio un amparo que por lógica, por lógica, permite Va a permitir a ese partido, y seguramente que van a repetir Por supuesto, el Frente Renovador de Sergio Massa y los otros partidos Que van a permitir llevar a ese conurbano territorio comanche En donde a veces ni la policía entra Van a permitir llevar fiscales de otros distritos Por ejemplo, de la capital o de otros lugares Para cuidar el voto allí en donde se sospecha Que se hace el mayor fraude proporcionalmente De todo el país en las elecciones Un dato importante Si en el PRO van a fiscalizar bien Puede haber un cambio Si van a fiscalizar, como en el caso de Santa Fe No sirve de mucho Pero si realmente en cada mesa Va a haber un fiscal desde las 8 de la mañana Hasta que se termine el conteo y se vaya el telegrama A las 8, 9, 10 de la noche Bueno, puede haber un cambio en la Argentina Pero el factor más importante Después de ese, de la fiscalización Del choreo patético que se tenga que hacer en la Argentina Pero el de fiscalizar o no fiscalizar La otra gran incógnita es la economía Todos saben Vení Todos saben que la economía se va a derrumbar Que este modelo no va más Y este repunte del dólar blue Del dólar negro De los últimos días De las últimas semanas Que pronosticó aquí en la hora de Maquiavelo Agustín Monteverde hace un mes Que este repunte va a terminar Llevando al colapso definitivo de este modelo La pregunta es ¿Cuándo? ¿A quién le conviene cuándo? Bueno, si fuera Cristina Cristina Fernández de Kirchner Obviamente que le convendría Que fuera después del 11 de diciembre Una vez asumido Scioli Para poder decir Bien, ven, ven La culpa la tiene Scioli Que en el fondo siempre fue un neoliberal ¿Aguantará la economía para Cristina Hasta el 11 de diciembre? Difícil, muy difícil ¿Qué le convendría a Daniel Scioli El candidato oficialista? Bueno, que le aguante Por lo menos hasta el 24 Al 25 de octubre O el viernes 23 de octubre Que le aguante la economía Sin una hecatombe En donde el dólar blue Bueno, de los 14 y pico 15 se vaya a 25 Podrá Todo dependerá De cuántas reservas tiene el Banco Central Si puede aguantar O si incluso Si hay una Cada vez más probable Segunda vuelta Se aguanta Hasta mediados de noviembre Mucho menos probable todavía Y por supuesto Que es lo que le convendría A Macri O bueno, eventualmente también a Massa Es que Lo que tiene que pasar Y que va a pasar Que pase antes No sé si antes del 9 de agosto De las primarias Que son ahora mismo Pero por lo menos Que pase antes De las elecciones del 25 de octubre Que va a pasar Todos sabemos Que va a pasar La pregunta es ¿Cuándo? Quedate en la hora de Maquiavelo Vamos a preguntar Si la gente no está hastiada Del exceso De publicidad electoral Ya venimos La hora de Maquiavelo Auspicia este segmento Gobierno de la provincia de Córdoba ¿Sabías que en la legislatura Podés visitar el vestidor de Evita Tal cual lo usaba? Legislatura De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad ¿Qué tienen los Minions y McDonald's en común? Ambos tienen sus propias estrellas Y ahora puedes encontrar a ambos al mismo tiempo Disfruta del menú Minions Que incluye las McNuggets familiares De una Glory Banana Split ¡Pero apúrate! Es por tiempo limitado ¡Ya está bueno! Cuidar el medio ambiente Y contribuir a resolver los problemas De las comunidades en las que operamos Son los pilares de nuestra política De responsabilidad social empresaria Cresud Nuestro valor es la tierra La hora de Maquiavelo Bueno y le digo con quienes estamos Ya lo conoce Roberto Vargas por supuesto El hombre es además de periodista Por supuesto es asesor político Y tenemos el honor de tener a Rodrigo Figueroa Reyes Que es publicitario Que trabajó en muchas campañas políticas Pero en estos momentos no Y nunca dije en cuáles No sé Algunas se van a hacer Algunas se van a hacer Como primicia hoy No podés contar hoy Hoy no estás trabajando en ninguno No No, no, para nada Vemos juntos un poquito Lo que se vio de publicidad política A ver qué les parece Este, este No sé si es agradable Es bastante desagradable Pero que creativo es Es genial Es surrealista en realidad Entra dentro del surrealismo Parece que Vodarte está bien lo que hace Porque no creo que esté Primero Según mi punto de vista No creo que una campaña publicitaria Logre una propaganda política Más técnicamente Logre que un candidato Sea más o menos votado O sea no Bueno Qué bueno que lo digas vos Sí Toda esa cosa es todo zaraza La verdad que no existe Creo que un candidato Es como una marca gigante Que lo votás o no lo votás Por otro tema En todo caso son accesorios Pero yo me imagino Que en el mundo Y no solamente en Argentina Se invierten millones y millones En publicidad electoral En Estados Unidos también Porque Alguna diferencia Hacen Siempre Algo diferencia Pero yo creo que son más importantes Los asesores políticos Los gran barba Que son tan comentados En este momento Que hablan Que van formando El candidato Durante una década Que es un comercial De televisión puntual Que sea Fijate lo de Vodarte Porque está todo el mundo Está hablando de esto Pero nadie le va a votar Y con nadie Quién va a votar a Vodarte Con todo el respeto Yo digo Si vos estás buscando 500.000 votos ¿Por qué? Para que en las PASO Que son el 9 de agosto Pueda ganar los votos suficientes O sea más de 500.000 Para poder competir Y después podés estar En una elección nacional Y bueno Capaz que El hecho de que hablen de vos Este Ya ayuda Eso puede ayudar No creo que construya Le construya Lo que decía Es concretamente No se define una elección Por eso Obvio Veamos a los candidatos Digamos con mayores probabilidades A ver que Que nos ofrecen Históricamente El kirchnerismo Te quiere hacer creer Que son la única salida Si aparece tu alternativa Tratan de taparla Si eso no alcanza Usan la publicidad oficial O la cadena nacional Demos vuelta a la historia Cambiemos con Carrió Le habrán pagado los derechos A la pantera 12 Yo pensé que me preguntaba Lo mismo Si habrás pagado derechos Yo supongo que sí Bueno acá de vuelta lo mismo Carrió me parece Que ella es una marca En sí misma O sea lo mejor que hace Es cuando se siente En un programa Y tira una bomba Y explota todo por el aire Andás a ver si eso Le sumo o le resta Depende Es una de las pocas políticas Que cuando está en un programa Levanta rating En general todos los políticos Logran lo opuesto Ese es un fenómeno Saliendo un toque De lo que es lo coyuntural Yo me imagino Me preguntaría ¿Qué pasaría? Como pasó con Alfonsín Cuando falleció Alfonsín Que vos decís Lo que generó Que el tipo realmente Todo un cortejo De 200.000 personas 250.000 Yo me imagino Que con Carrió Por más que la Va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo Sí porque hay mucha gente Que por ahí no la votaría Pero que siente Que necesitamos tener A una Carrió En la política A ver que A ver que nos hace A ver no sé quién A ver con qué nos van a sorprender Alejandro Tejero ¿Va a reviar a la argentina? Ojalá Porque yo le voy a decir algo Hoy cuando me preguntaban Qué quería yo Digamos para el país A mí yo me No puedo hablar No puedo hablar Mauricio Macri Presidente de la Nación Vamos juntos Cambiemos Lista 135 No sé si se ha actuado o no Pero que la verdad Que está logrado Está logrado Bueno ahí Yo Acá te robo El lugar Porque yo no soy publicista De todo caso Hago estrategia política Pero no publicidad Creo que con Macri Lo que se busca Hace mucho Que progresivamente Se ha ido consiguiendo Y ese Dentro de todo Lo que se ha hablado mal De Durán Barba Cosas que yo Comparto Algunas creo que están mal hechas Pero un acierto de Durán Barba Es que logró Más o menos Ir humanizándolo A Mauricio Macri En la elección del 2003 Cuando pierde con Ibarra Salta rápidamente Sobre todo en los focus Que él tiene una resistencia Muy alta Sobre todo incluso En capas medias Eso Con la figura De Michetti Se fue humanizando Logró La alcaldía De la ciudad La ciudad Repitió mandato Hoy va de nuevo Acompañado por Michetti Caminando el país Y Macri Necesita Un rostro humano En su campaña Necesita humanizarse Estas cosas lo ayudan Lo ayudan En este camino Lo ayudan Y no te parece también Que está bueno Ver un político Porque Scioli Pareciera que toma La aposta de Cristina ¿No? El político desde arriba Que les habla La victoria Y que se yo ¿No? Y que Macri Todos los spots Son tomando mate Con la gente ¿No? Porque la estrategia Del PRO Es tocar Como dicen ellos Tocamos timbres Entramos Hablamos con la gente Me parece que está bien Y ellos son muy coherentes Desde otro lugar Yo creo que otro hallazgo Que hay ahí Es el Cambiemos Para mí Que es como lograr Que con los colores Del PRO Unifiques a Dos partidos Y medio Una cosa Te parece acertado Sí Me parece acertado Porque va a haber Una boleta En la cual vos vas a decir Si yo lo voto a Sanz Lo voto a Macri También aunque Sanz pierda Claro Y al final del camino Van a estar todos En un partido Digo En un espacio Me parece que está bien A ver A ver si lo tenemos No sé Amasa Lo tenemos por ahí A ver Sí Te odio Peña Te odio Odio tu plaza Odio tu casa Odio tus coches Odio tu historia El odio se va El futuro Nos pide un país Unida Más a presidente Está buena No sé si está al final O no Detrás de esa publicidad Ramiro Agulla Que estuvo Fue Al final dejó Ramiro terminó Creo que había dejado No sé Había dejado Creo que además Se mandó la macana Del tigre Que hizo una publicidad Con un tigre Caminando por el tigre Se le vino Se le vino Todos los organismos Defensores de animales Encima Pero La pregunta que yo me hago Es Si el candidato Al que le tiene que ganar Masa Es Scioli Scioli tiene tanta imagen De Lía No Pero ahí Me parece que hay otro tema Y ahora si entramos de lleno En lo que es Estrategia política Un juego En los últimos días En la última semana Te diría yo De superposición Que no se ha detectado bien Y que a mi juicio Es muy interesante Cuando Macri Hace este relanzamiento Discursivo De decir Yo no soy el neoliberal Que me acusan Yo voy a preservar Muy polémico Muy polémico En realidad Creo que hay que leerlo En esta dirección también Él va Buscando Votos Que tiene Masa Que perfectamente También son votos De él Por eso Masa Exacto Hay un caladero común Para mí Es que ellos tienen Un caladero común Donde están comiendo Entonces él En ese desplazamiento Va buscando votos de Masa Veremos si los consigue Pero digo Además Hay que admitir una cosa El votante O el arrepentido Que entra al cuarto oscuro Y diga Para qué voy a poner el voto ahí Lo pongo en este lugar Que vale la pena Pero por eso también Hay que seguir con atención Los últimos tres días de Masa Cuando él sale A hablar mal De los que están Cobrando planes Sin trabajar Porque se corre a la derecha Exactamente Porque él tiene que ir a comer En ese caladero Que también cree que le pertenece Hay un tema Hay una superposición Pero en tu línea de pensamiento Perdón En tu línea de pensamiento Lo que comparto Es que digo En realidad El más desdibujado de todos Que de vos fue Masa Pobre El tipo no sabe Ni para qué lado ir Porque Scioli Está clarísimo Que tiene que decir Voy a sostener todo esto Y un poquito de buena onda Y el otro Es lo que fue siempre Y este dice ¿Qué hago yo ahora? Primero le robaba a Scioli Y después a Macri Bueno, por eso Ya no sabe quién Pero él ve Yo creo que Masa detecta Que el nuevo giro discursivo de Macri Va a comer en el caladero de él Y él dice Bueno, yo voy a ver si le puedo comer algo a Macri En realidad Hay que felicitarlo a Hugo Aime Que fue Ahora ya no es más Bueno, no Hugo Aime hace mucho No está con Masa No está más con Masa Pero en su momento Fue el que le desarrolló a Masa La teoría de la gran avenida del medio En donde se supone Que era el grupo mayor Que es que No le gustaban los Kirchner Pero tampoco Era netamente antikirnerista Y al final Bueno Parecería como que El propio Macri Se dio cuenta Que hay una avenida del medio Que es más ancha Y que la necesita Para poder ganar Exactamente Exactamente Porque además El giro discursivo de Macri Hay que entenderlo bien a esto No le va a provocar pérdida De lo que ya tiene Eso es lo ¿Qué vota Macri sabe? El votante de Macri Por el hecho que diga De que voy a dejar Estatal Aerolíneas No lo va a dejar de votar ¿A quién va a votar? El votante de Macri Sabe Que Macri Es Amigo de los mercados Que Macri Va a tener una política amable Discursivamente La imagen de Macri Representa igual Eso por más que diga Aerolíneas Sí Estatal Absolutamente Lo que no sabemos Es si Macri con el giro Va a capturar Eso es un interrogante Hay que verlo Pero vos decís Macri aunque te diga Va a quedar El fútbol para todos Gratis para todo el mundo Eso ya lo había dicho ¿Pero y qué te imaginas Que va a hacer el tipo? Va a agarrar la tanda Y en vez de poner Publicidad oficial Va a decirle a los anunciantes Que vengan Y con eso baja los costos Más o menos Ya sabemos Que se trata de eso Vamos a hacer una pequeña pausa Pero después vamos a analizar Al incumbente Digamos Al defensor del título A ver si tiene Pese a 12 años de kirchnerismo Chances de imponerse Ahí venimos Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación segura Y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquera La hora de Maquiavelo Bueno, nos faltaba ver Al defensor del título Daniel Scioli Que yo le llamo El candidato de todos Porque para los kirchneristas Bueno, es ahora Supuestamente El continuador de Cristina Y por el otro lado Tratan de decirle A los empresarios No, pero mirá Que Daniel Scioli No va a ser así Bueno, veamos Victoria Victoria es construir A partir de lo construido Como la ciencia Que avanza Desde donde dejó el otro Por eso avanza Y si entendemos Las cosas de esta manera Nadie Detendrá el desarrollo Y esa Será tu victoria La estética La estética es bien Estilo K ¿No? La estética Sí Y es inteligente Digo Él está jugando Con lo ganado Por el kirchnerismo Igual me parece Que es Personalmente Me parece Que es Es la nada mismo Es un candidato Que tiene Con fe, esperanza Y deporte Digo Sigue con el mismo discurso Porque digo ¿Qué me estás proponiendo? Pero con un discurso De continuar Y por otro lado Los que estamos Más o menos informados Sabemos que la gente Que está alrededor de Scioli O mucha gente Que está alrededor de Scioli Sotoboche ¿No? ¿No es cierto Roberto? Que le va diciendo A los empresarios No, pero mirá Que vamos a arreglar Con los holdouts Que nosotros entendemos Que esto hay que corregirlo Se supone Se supone Sobre todo Después de la La última incursión De Kicillof Esta semana Que ha sido Nefasto Para la candidatura Un aplauso Para Kicillof Porque trabaja duro Para Macri Evidentemente La aparición de Kicillof Sobre todo en la capital Que es un distrito Ya muy refractario Al kirchnerismo Ha sido un servicio Que veremos después El domingo 9 Cuanto valió Pero Quiero decir Él sabe Y el malestar que hay Es que ellos Después del 9 Tienen que aparecer Con un discurso económico Más realista Ya mucho más despegado De la ortodoxia kirchnerista Pero dicho esto Quiero decir De Scioli Lo siguiente Por supuesto Que es un candidato De bajo nivel De contenido Ahora Eso Que lo vuelve Tan plástico Para un Para un estratega político Está buenísimo Es un candidato ideal Está buenísimo Porque vos lo podés poner acá Lo podés poner allá Claro Todas las corrientes Lo dejan bien Es un jarrón chino Queda bien de cualquier parte Perdón Es lo que Sturzenegger El otro día Lo putearon Porque había dicho Que Durán Barba Es Scioli Recordemos que Hay un video En Youtube Estás Estás Revelando Los consejos De Durán Barba Para este tramo De campaña En donde le dicen No hables mucho Detalles económicos Porque todos los detalles Económicos Son complicados Obvio La economía Ya estalló No se nota Todavía Esta es una campaña Desde el punto de vista Propositivo Muy light Muy light Los gurúes Aconsejan No profundizar mucho No decir demasiado Si me permitís Hasta el propio Macri Está cuidando Ahora ve Que hay un poco Más de espacio Pero yo les pregunto a ustedes Cuando Massa dice Hace tres días El gobierno va a devaluar Después del 9 de agosto ¿No era una frase Para Macri esa? Pero claro ¿Haberlo denunciado? No, después del 9 de agosto Yo no sé Yo lo que digo Es que va a ser Dentro de los próximos Tres o cuatro meses No sé si el 9 de agosto Ahora No, no, después del 9 de agosto Después del 9 de agosto Perdón De vuelta técnicamente Digo, ¿no? Ya desde lo Esta campaña Supuestamente Por lo que todos sabemos La hizo Ernesto Zavaglio Zavaglio Amigo Un gran creativo Un gran creativo Y no lo vas a juzgar Por si la campaña Es mejor o peor Digo Finalmente es lo que decías vos recién Digo Esta campaña está tenida de No digamos nada No digamos nada Claro Bueno Vos sabés que Para mí es la gran campaña De la mentira Nadie se anima a decir Lo que va a pasar Todos esconden el juego Ahora Dicen que Buenas fuentes Dicen que Scioli Ya le está tirando A Kicillof El mensaje De que no se va a poder Ir del Ministerio de Economía ¿Se acuerdan que al principio Prometió que iba a ser Su candidato Después dijo No mejor Después del desastre económico Decir que no Que se vaya Y ahora parece que Sioli está pensando Que el derrumbe Va a ser tal Que el 11 de diciembre Lo quiera Kicillof En el Ministerio de Economía Para que se haga cargo Y que sea el pararrayos Digamos que sea El chivo expiatorio Del desastre que se viene Yo que sé Viste como son estas cosas Como Cavallo Cuando De la Rúa Lo llamó a Cavallo Para ver si podía Salvar la convertibilidad Y no pudo Hay una verdad de oro Diego Vos lo sabés muy bien A los votantes Los gurúes Le dicen No le transmitas Malas noticias Salvo Que bueno Vos vengas encaramado En una ola anti Muy potente Pero eso no está hoy Entonces vos no podés Transmitir malas noticias Vos fíjate que Dualde Era el que decía Que había que salir De la convertibilidad Y de la Rúa El que quería preservarla Entonces bueno Finalmente la Rúa gana Porque sostiene Lo que la gente Quería escuchar Después le explotó la bomba Pero el que dijo Pero nadie lo quería escuchar Bueno Y él se perdió Entonces cuidado Yo entiendo mucho Porque esto se trata de ganar Esta es la hora de Maquiavelo ¿No? Es decir Lo que se trata es de preservar De ganar De ver con qué discurso llegás Y si se probara Y si se probara Diciendo La verdad Publicando Tu plataforma Como se hacía antes Hoy se puede hacer En la página web Diciéndole a la gente Que por ejemplo Que la economía esta No se sostiene más Y que se va a derrumbar Ahora dentro de tres meses Dentro de medio año Si el gobierno Tiene mucha suerte ¿Qué pasaría? La gente que saldría Despavorida A votar a otro Hay cosas que Macri Podría decir Y me parece que hace falta Que las diga Por ejemplo Si él dice Que él cree Que hay Hay unas cuantas iniciativas Que él preservaría Del gobierno Bueno Pero que el día Que el estado Que él pretende Sea mucho más eficiente Gerenciado Esto es lo que dice Es el discurso Cargos por oposición Cargos gerenciales medios Como pasa por ejemplo En muchos países de Europa Donde vos tenés que dar Exámenes durísimos Para acceder a él ¿Entendés? En aerolínea No puede venir los amigos A ser el gerente De operación de aerolínea ¿No? Bueno me parece que Macri Mostró en su gestión En la ciudad de Buenos Aires Cosa que me parece que Está demostrado Que es serio El tipo Está demostrado Que Inclusivamente hay que decirlo En comparación Por lo menos Porque no vamos a comparar Con la gestión de Nueva York Comparemos con la gestión De la provincia de Buenos Aires El discurso de Macri Está un poquito más afianzado En una gestión Un poquito más sólida Más moderna La pregunta final Les digo ¿Esta elección Es una elección De spots O es una elección De operaciones políticas Televisivas Porque yo también Uno mira televisivas En todos los medios La pregunta final Que no nos hicimos ¿No? Esto es Dr. House Pero operando todo el día Están todos operando Pero la gente No está saturada Yo escucho por todos lados Que no da más Que no da más La gente somos nosotros La gente Que queremos ver televisión Y nos aparece Scioli Bodart Macri Y es complicado En fin Bueno Seguiremos cediendo Por lo que dice la ley Los espacios Gratuitamente Y a cambio de nada Roberto Varga Rodrigo Figueroa Reyes Muchas gracias Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo Chau La Hora de Maquiavelo 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 La Hora de Maquiavelo